Buenas noches, buenas noches, aquí saludando desde la 95 Norte a todos los salvadoreños aquí un salvadoreño de corazón, miren nomás, mírenme la seña, haciendo un caloroso saludo hasta ya el último rincón del pulgarcito de América a través del canal YouTube El Toro salvadoreño aquí sincronizándonos, miren, nomás, aquí vamos al 100 millas por hora y no somos creídos, nada más que no manejen en Salvador a esa velocidad porque muy peligroso ellos solo pueden manejar a esa velocidad los expertos, los que tienen licencia pesada ya ustedes saben, ¿verdad? y aquí saludándoles, nomás, sincronizando, testi, testi así pues, para...